Salma Yek nos ha hecho volver a creer en el amor. La mexicana compartió una serie de fotografías de la emotiva renovación de votos con su esposo, el magnate francés François de Pinault, de 56 años. Contrario a la boda que celebraron el 14 de febrero de 2009, que se desarrolló en un ambiente totalmente íntimo y fuera del alcance de la prensa, la misma veracruzana hizo públicas en su cuenta de Instagram fotografías de la sencilla pero muy emotiva ceremonia. En las imágenes se puede apreciar que al rito matrimonial realizado en medio de la playa asistieron los hijos del empresario, Matilde y François Pinault, hijos del primer matrimonio del francés, así como Valentina Paloma, fruta del matrimonio con la actriz. El mejor momento de este verano fue cuando mi marido me organizó una ceremonia sorpresa para renovar nuestros votos matrimoniales. Yo hubiera escogido otro vestido pero me dijeron que íbamos a las palmoadillas. Sorpresa, escribió Salma en una de sus publicaciones. De acuerdo con las mismas fotos, toda la familia fue participe de tan importante celebración para la pareja que está a punto de cumplir su primera década de matrimonio. Después de unir nuevamente sus vidas y hacer un pequeño ritual, la veracruzana concluyó una romántica fotografía en la que los esposos sellan su amor con un beso. Más en MSN los mejores looks de Salma Jack Diapositiva 1 de 35, Salma Jack Anterior Por siguiente pantalla completa 1 de 35, Salma Jack Diapositivas Copyright Microsoft dice Salma Jack 535 Diapositivas Copyright Microsoft dice Salma Jack 635 Diapositivas Copyright Microsoft dice Salma Jack 735 Diapositivas Copyright GTI 1000 y Salma Jack 835 Diapositivas Copyright GTI 1000 y Salma Jack 935 Diapositivas Copyright GTI 1000 y Salma Jack 1035 Diapositivas Copyright GTI-MILGISALMA YEC 11.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 12.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 13.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 14.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 15.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 16.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 17.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 16.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGISALMA YEC 17.35 DIAPOSITIVAS COPYRIGHT GTI-MILGIS Diapositivas Copyright Diapositivas Copyright Diapositivas Copyright Diapositivas Diapositivas Diapositivas